Música Voy a guiarte a través de cada paso del programa completo de culturismo sin tonterías, hagámoslo. Mucha gente me pregunta, ¿qué suplementos debo usar? ¿Qué suplementos valen mi dinero? ¿Cuáles son una estafa? ¿Cuáles son solo una moda? En realidad solo necesitas tres suplementos, necesitas empezar a convertirte en la persona que quieres ser. ¿Cómo pensarías? ¿Qué comerías? Muchos de mis miembros me envían sus testimonios cada tres meses, cada seis meses. Mándame un póster de tu progreso, realmente quiero saber cómo vas. Música